Buenos días, padres. Gracias por su apoyo constante y feliz jueves. Hay un par de cosas que quiero repasar con ustedes esta mañana. Primero, hoy, y yo voy a empezar de hacer esto, porque de acuerdo con lo que ustedes me han compartido, ha ayudado a los alumnos mucho saber lo que tienen que cumplir. Pero cuando sus hijos van a Schoology, tienen que hacer un clic en el correo electrónico. Y cuando van al correo electrónico, van a ver un correo electrónico nuevo por mi parte y ellos van a hacer un clic en el link. Y luego, como lo que hice más temprano esta semana, estas son todas las cosas que tienen que cumplir. Y hacen un link y luego lo lleven directamente a la tarea que tienen que hacer. Otra cosa que es muy, muy importante, si ustedes no saben cómo mandar una foto, ustedes pueden mandármelo por texto, nada más que pido que ustedes indican el primer nombre y apellido de sus hijos. Y también hay, no muchos, para un par de alumnos que todavía tienen trabajo pendiente mío de las primeras dos semanas. Y para ellos, esta mañana, cuando ellos van al curso de estudios sociales, van a ver una carpeta que dice, Do this now, please, last chance. Haz ahora, por favor. Y cuando hacen un clic aquí, si su hijo o hija ve esta carpeta, tienen que hacer estas cosas antes de seguir con los links del salón o el aula virtual que yo mandé. Cualquier cosa, ustedes saben que yo estoy aquí para ayudarles. También, con respecto a las clases en vivo, yo voy a estar mandando otro texto esta mañana, pero si sus hijos han hecho el examen principal de estudios sociales y de lectura, y yo voy a demostrar, hoy, mil disculpas, ok, que es una carpeta negra en cada de los cursos. Entonces, no necesiten venir a verme durante la lección en vivo hoy para estudios o para 10 a 10 y media, ni para 9.15 a 9.45. Claro, también voy a estar disponible esta mañana y esta tarde, y para acordar a ustedes rápidamente entre 7 y media y 8 y media o 12 días a 1, por hacer un clic aquí, ustedes o sus hijos pueden comunicar conmigo directamente acerca de cualquier duda o desafío que está experimentando. Pues, ojalá que ustedes disfruten el resto de la semana y aquí estoy para ayudarles.